La senadora del Grupo Mixto y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha muerto a primera hora de este miércoles a causa de un infarto en el Hotel Villarreal situado a unos metros del Congreso de los Diputados de Madrid. Los facultativos del SUMA que la estaban atendiendo han confirmado el fallecimiento. Los efectivos de emergencias recibieron la llamada a las 7 de la mañana. Según fuentes del Servicio de Emergencias, les avisaron de que una paciente de 68 años se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El pasado lunes, Rita Barberá declaró ante el Tribunal Supremo por blanqueo de capitales en el PP de Valencia. Rita Barberá, nacida en Valencia en 1948 y alcaldesa de esta capital del año 91 al 2015, negó absolutamente la existencia de una caja B en el PP de Valencia. Aseguró desconocer si el Grupo Municipal Popular manejaba dos cuentas corrientes y admitió haber efectuado una donación de 1.000 euros para la campaña electoral, pero sostuvo que nunca le han devuelto nada en contra de lo que argumentan el fiscal y el juez del caso Taula.